¡Tres, dos, uno, al agua! ¡Vamos, Rubi! ¡Salza! ¡Hay que llegar a tierra! El día de hoy hemos venido a una isla remota del planeta donde tendremos que sobrevivir durante 30 días utilizando únicamente lo que hay en ella. Lo mejor de todo, ni siquiera sabemos hacernos la cama en nuestra casa. Por cierto, si alguno de los participantes quiere abandonar la isla, puede hacerlo. Pero, a consecuencia, tendrá que raparse al cero. Para simular un naufragio real, nadie ha visto ningún tutorial de supervivencia y, además, cada persona solo ha podido traer un objeto. Yo, personalmente, he optado por un machete. Sinceramente, me iba a traer una caña, pero me traía un kit básico de pesca. Llevo las gafas para bucear. Mi objeto es un mechero, pero se me ha mojado y no funciona. ¡Qué tonto, tío! Para poder sobrevivir son cruciales las primeras 24 horas donde tendremos que aprovechar toda nuestra energía para conseguir agua potable, alimento, hacer fuego y un refugio. ¡El paraíso! Podría estar aquí todo el día. Y yo, sinceramente, me voy a quedar aquí tumbado. Qué chima blanco, qué blanco. Y me voy a poner tomoreto real. A mí, la verdad, que desde pequeño siempre me ha encantado el tema de coleccionar conchas. Y no os voy a negar que aquí hay un montón. Así que no sé quién decía que hoy vamos a pasar mal. A mí, desde pequeño, siempre me ha encantado bucear. Y la verdad es que me siento ahora mismo en un paraíso. Lamentablemente en un sitio tan bonito, pues también sigue llegando un montón de basura del ser humano. Y me gustaría aprovechar este momento para deciros lo más importante de este reto y es que podréis donar en los vídeos y todo el dinero recaudado irá para una ONG que se encarga de la conservación y la limpieza de los océanos. Y además, cada persona que done 500 euros o más podrá elegir un objeto para darnos. Lo cual nos puede ayudar a sobrevivir, a entretenernos, lo que vosotros queráis. Y además, por cada suscriptor nuevo este mes, yo donaré un céntimo. Oh, creo que acabamos de gastar todas nuestras energías en divertirnos. Yo quiero agua. Vayamos a explorar la isla. La isla es muy grande. Hay jungla por ahí, da bastante miedo. Guau, en las películas daba un poco menos de miedo. ¿Quién sabe qué puede salir por aquí? Ahí creo que se ve una especie de fruta, ¿no veis eso de ahí? ¿Eso qué es? Tiene pinta de plátano. En realidad, estas hojas yo creo que las podemos utilizar para... Es para la cama, para la cama. Para la cama y la cabaña y todo. Sí, deberíamos cogerlo. Sí, sí, corta, corta ahí. Ahí vamos. Vale, bueno. Bueno, a ver. No son las sábanas del siglo XXI, pero... No llevamos más de 10 horas en la isla y ya se nos empiezan a plantear un montón de problemas. El primero, conseguir agua, conseguir comida. Ni siquiera sé cómo cagar, con qué limpiarme. ¿Qué pasa? Esperadme, que me he perdido. Hemos perdido a Cruzi, chicos. Madre mía, bro. Cuidado, bambú a las tres en punto. Vale, voy a intentar hacer una marca. Que si no, nos perdemos, eh. Buah, es que esto no... En la película se había matado. Pensé que esto solo era producto de las películas. Y tú, ¿ocho? Que te has balanceado real. ¡Hostia, vaya cucaracha tienes en la espalda! ¡Quítate al lado! ¡Me cago en la puta, bro! ¡Tira, tira! ¡Que hay muchos mosquitos! ¡Mira! Lo que tiene... ¡Vácame, vácame! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué tienes por aquí? ¡Oh, oh, oh! ¡Guau, mirad! Está todo esto lleno de hormigas rojas. Se revientan, ¿eh? En Indiana Jones lo vi. ¡Oh! Y aquí hay un montón de hormigas llevando huevos. Y dirás, Plex, ¿cómo sabes que son huevos? Ventajas de haber tenido un hormiguero en tu casa. Chicos, creo que estoy viendo un espejismo. ¿Cocos? Sí, eso de ahí son cocos. Nos pueden dar agua y comida. Hemos encontrado un bambú gigante aquí. Yo creo que cortándolo, eso nos puede servir para conseguir los cocos. Sí. Cuidado, ¿eh? ¡Hostia, qué locura! En Minecraft parecía más fácil, ¿eh? Sí, lo tenemos. ¡Sí! ¡Cuidado! Dirección a la maldita playa. Muchas gracias, Rubi, por ayudar, hermano. Es lo más difícil que he hecho en mi vida sacar un coco. A ver, vamos a probar a poner el machete en el bambú e intentamos cortar donde está el coco. Tres, dos, uno... ¡Aaah! ¡Coco! 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 ¡Uh! ¡Ey, ey, ey, ey! Tranquilidad. ¿La vas a echar entre dos? Tranquilidad, bro. ¡Ey, ey, ey! ¡Espera! ¿Dónde vas? Yo lo he cortado. Yo lo he cortado. ¿Dónde vas? Pero que te la estás echando por encima. No, no, no. Perdón, perdón, perdón. Gua, sabe muchísimo a coco, bro. ¡Ah! ¡Bebe, bebe! ¡Rubi, bebe! ¡Que se cae todo! ¡Fua, chavales! Es lo mejor que he comido en mi vida, ¿eh? ¡Uf! ¡Chavales! Creo que está... Está lloviendo por ahí y viene una tormenta que flipas. ¿Sabe lo que significa? ¡Agua! ¡A ver, mira! ¡Vaya a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, espera, espera, espera! ¿Cómo la cogemos? ¡Vale! ¡Que viene! ¡Con el bambú! ¡Vamos! ¡Corta rápido! ¡Vale, mira! ¡Aquí he hecho un boquete! ¡Corre, corre, corre! ¡Hay que hacer muchos boquetes de estos y llenarlo de agua! Yo la verdad que de mientras voy a aprovechar y me ducho, chicos. ¡Corre! ¡Que se acaba la lluvia! ¡Aquí! ¡Vale, bro, que aquí le ve dos agua! ¡Hay que hacer modo canalón! ¡Y esto cae aquí agua! ¡Esto es como una tubería, realmente! ¡Esto está siendo un bien pico, no! ¡De mucho! ¡Ah! ¡Vale, ahora sí! ¡Ahora sí que va! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vale, muéve Bacú! ¡Ave, monstruo! ¡Qué pasa con la peligro de largo! ¡Está detendo! ¡Vojó! Acabo de encontrar una huella extraña, tenéis que ver esto, venid, esto es de un lobo, un perro, un animal, esto es una huella de animal grande, bro mira la pata y mira mi mano, es igual que mi mano su pata, wow, vale creo que no estamos solos en la isla, chicos hemos encontrado este árbol roto aquí para cubrirnos de la lluvia, aquí debajo no llueve, vale, déjame un hueco Y os explico la situación ahora mismo, es totalmente de noche, no tenemos tampoco mucho hambre y mucha sed porque hemos bebido de la lluvia y tenemos agua en el bambú que pusimos y de los cocos también y hemos comido cocos entonces por esa parte bien, no hace frío tampoco porque al ser un lugar tan tropical por mucho que llueva me estoy matando con todas las cosas, no hace frío pero el tema es que no tenemos una cabaña construida, no sabemos donde dormir Tampoco tenemos fuego para ahuyentar a los mosquitos porque se le ha, a Rubi se le ha roto el mechero viniendo y habíamos venido a la zona donde como os acordáis había unas hojas gigantes a ver si la cogíamos intentábamos ponerlas en el suelo por lo menos para dormir Me acaba de picar una garrapata en el pito creo Sí, sí, sujeta ¿Sabes lo que creo que es? Hormiga roja igual que a mí Me acaba de picar una garrapata en el pene creo y no va en coño Que no, que no, que puede ser una hormiga roja que es lo que me ha mordido antes a mi 5 y duele Sí, sí que me ha picado una cosa en el pene bro No era una garrapata, era una puta hormiga roja y me acaba de picar en el huevo bro, os lo juro por mi madre que me ha picado en el huevo Las que os acordáis que vimos las vamos a poner en esta zona de la isla que está más seca e intentaremos pasar la noche ahí No hay ninguna opción mejor por hoy la verdad Chicos, acabo de encontrar un cangrejo ahí metido en la roca Si lo cogemos tenemos comida chavales Cuidado, cuidado que no te pinche con la... Ay, 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 cuidado con la pinza No, sí es muy grande pero está muy metido hermano No, se mete muy para adentro No chicos, hemos perdido al cangrejo El cangrejo estaba... ¿Hay ratones? ¿Qué hay? Yo me como lo que sea bro Vale chicos, a ver, siendo sinceros Qué locura va a ser dormir aquí Creo que no vamos a dormir, vale Yo ahora voy a tener que darle las cámaras a Loris Porque él tiene que editar porque todo esto irá en tiempo real No creo que durmamos pero es que de pie... ¡Hay bichos, hay bichos! Yo no puedo dormir aquí No, para, para, para Lo vamos a pasar fatal esta noche Entonces bueno, en cuanto salga el sol volveré a coger las cámaras, todo Y tendremos que hacer muchas misiones mañana Lo primero, la cabaña, el fuego Más o menos comida estamos consiguiendo Aunque mañana habría que empezar a pescar Pero os tengo que decir algo muy importante antes de despedir Y son las últimas dos normas en las cuales vosotros también tendréis mucho que ver Y es que si en cada vídeo superamos la meta de likes que os pida, nos darán un objeto sorpresa al día siguiente, ¿vale? En este vídeo va a ser una meta de 50.000 likes Si lo superamos, mañana tendremos un objeto sorpresa Que quién sabe si nos ayuda o no para sobrevivir Así que ya sabéis hermanos, por favor, darle a like Y también me gustaría pediros tips de supervivencia en comentarios Y el comentario con más likes, más votado de un tip de supervivencia Lo probaremos al día siguiente Así que ya sabéis Ponedme cosas que sepáis o que hayáis aprendido en Minecraft Dicho esto, vamos a intentar hacer algo Estamos aquí Durmiendo en una hoja, tío Apoyados en una hoja, tío Yo tenía una casa en Barcelona, bro Bueno chicos, no todo es malo Por lo menos hemos comido y hemos bebido Que es lo importante No vamos a dormir siendo realistas Pero bueno, nos vemos mañana chicos Chao